Buenas tardes, Pilaristas del Mundo. Las personas que en algún momento os habéis interesado por las propuestas que este canal tiene preparadas, relacionadas con la difusión del amor y la devoción a la Santísima Virgen del Pilar, ya tenéis un adelanto de lo que voy a presentar en este momento. Bien, hoy, 18 de febrero, que no es un día cualquiera en mi vida, hoy es el cumpleaños de Gonzalo y Cristina, mis dos hijos, la artista, maestra, abordadora, Olga Belilla, me ha mostrado al fin el ejemplar en miniatura del manto que los Pilaristas del Mundo vamos a ofrecer Dios mediante a la Santísima Virgen. Y ahora os lo voy a presentar, ¿sí? Con un fondo incomparable vemos a la Santísima Virgen del Pilar en miniatura con el manto que, si Dios quiere, todos los Pilaristas vamos a ofrecerle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las personas interesadas en participar en esta iniciativa, tenéis que escribirnos al correo Pilarista del Mundo arroba gmail.com Repito, plazo de una semana, es decir, hasta el 25 de febrero, las personas interesadas, Pilarista del Mundo arroba gmail.com y a vuelta de correo os explicaremos cómo pretendemos hacerlo. Me gustaría contar con una participación inmensa. Somos conscientes del reto, es un reto que la Virgen merece y que nosotros vamos a lograr. Un beso muy fuerte, os espero. Pilarista del Mundo arroba gmail.com antes del 25 de febrero. Un beso, Pilaristas. Gracias. 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 Gracias.